¡Hola! ¡Hola! Estamos en un nuevo video de Tomb Raider. ¡Vamos! ¿Has visto algo? Están muy oscuros y podrían estar en cualquier marco. ¿Seguro que están aquí? Igual me subo a un árbol y espero a que pase esto. Genial, los putos lobos. ¡Eh! ¿Estáis escondidos? ¿Cómo? ¡Sal, vamos! ¡Sal! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Guau, mera! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Vale, me vuelvo aquí ya, ¿no? Si no me... ya que salí Como que me hace de mi otra zona Ahora aquí Es el Dracol También sigue mejorando la escopeta Que... claro, digo, la escopeta es de las mismas armas que hay en el juego Tengo el libro, vale Un guerrero Vale Yo formé parte de un grupo que fue al monasterio Había mucho... ¡Coño! Madre mía, madre mía ¿Cómo me han puesto? Me han puesto fina, fina ¿Aquí desde el principio? No Menos mal Pues porque guardo la partida en el... En el campamento, que si no Ahí hay restos Yo formé parte de un grupo que fue al monasterio ¡Campoco! ¡Tgulio! ¡Pero! ¡4ta! ¡Cuidado! ¡3ta miss! ¡2ta miss! ¡7ta miss! ¡Suscríbete! 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 Lara, ¿estás ahí? ¡Alex! He intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Bueno, voy a ver qué pasa por el puerto. ¡Suscríbete! 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 Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. ¿Otra vas a irnos? No. ¡No! ¡Mierda! ¡No! Vale. Bueno, hay que ver qué hay. Ah, es que lo voy a estimar dos veces. ¿Cómo desciende? ¿Aquí arremocos se puede? Bien. Sí. Está muy tranquilo. ¡No! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a las puertas! ¡De otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Crabad con ella! ¡Crabad con ella! Esto va mal No, es verdad que te diga, tú has matado más que yo ¡Qué estúpida! ¡Ajá, Jajajaja! ¡Dónde está! ¡Por favor! ¡No guarde! ¡Mata a la chica viejo de disparar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero eso! ¡No! ¡No! No, es que pensaba que me iba a decir justamente cuando eso... ... 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 ¿Dónde está mi chica? ¡Mierda! ¿Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo? Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizás haya algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Bueno, pues vamos allá. Vamos a llegar hasta el galeón. Lo gracioso es, ¿cómo él ha llegado hasta allí? ¿Quién coño es? Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame pensar. No hay enemigos aquí, chaval. No, no lo sé, no lo sé. No, ya no lo sé. Ahí está. Bueno, yo suponía que tengo que ir. Ahí, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa viene abajo? Vámonos de aquí. Quédate ahí. Puede que sea medio. ¿En serio? 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 Alex, ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Winner. ¡Jonah! ¡Socorro! ¡No! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba. Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. ¿Vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de monólogos. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. ¡Lara, espera! Toma, llévate este arco. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Arco compuesto. Bien, pues bueno, chavales. Pues voy a cortar ya aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribiros. Hasta la próxima. Adiós.